Una denuncia de la Asociación Animalista Libera ha puesto en el punto de mira al zoológico de Vigo y al acuario de Ogrove. Primero, no disponen de las licencias de apertura necesarias y segundo, no disponen de los programas de conservación y educativos que se requeriría para un parque de esas características. Según la organización, los dos parques incumplen la normativa comunitaria que les exige tener programas de conservación para sus especies animales. Estas irregularidades que se arrastran durante los últimos años merecen ser investigadas por parte de la Comisión Europea. El escrito fue presentado el pasado lunes en la delegación que la Comisión Europea tiene en Barcelona. La Junta niega por completo estas ilegalidades. Se ha estado detrás del cumplimiento de toda la normativa comunitaria y por tanto consideramos que no hay ningún tipo de dejación de funciones. Desde la Consellería de Medio Ambiente se ha informado de que ambos recintos fueron inspeccionados en tres ocasiones durante el 2011. Por mi trayectoria profesional, que llevo en este sector 20 años, he pasado inspecciones zoológicas en la Comunidad de Madrid, en Asturias, en Andalucía. Y te doy mi palabra de honor, te puedo asegurar que la Comunidad Gallega es la más estricta. La denuncia ha pillado por sorpresa a los directores de estos parques que no comprenden el motivo. Nosotros colaboramos en programas como la CEMA, en recuperación y protección de medíferos marinos, en recuperación de tortugas, con el CSIC. Desde la dirección del Acuario de Ogrove lamentan este episodio porque en caso de que se demuestre su legalidad, creen que el daño ya está hecho.